Hace más de dos meses y medio la Asociación Cámara de Ganaderos Unidos del Sur consiguió que la subasta ganadera en Pérez Celedón se convirtiera en la primera en ser carbono neutro en el país y hasta a nivel centroamericano, un logro que se alcanzó tras un fuerte trabajo de la mano con el medio ambiente. Es una responsabilidad y la bandera que ha tomado el Estado de Costa Rica, el país, porque es una política de Estado, no es de gobierno, es de Estado, ha sido buscar la carbono neutralidad y por esa razón yo creo que todas las instituciones y organizaciones y más en el caso de la de nosotros, que es una organización sin fines de lucro, declarada de utilidad pública, está llamada a llevar esta bandera. En realidad somos declarados carbono neutro y vamos hacia adelante. Este año tenemos, como todos los años, ya hay 10.000 árboles que los asociados ya están apuntados, árboles que van a ser sembrados en las incas de los asociados, pagados por la Cámara de Ganaderos Unidos del Sur, no son financiados por el Minade, no son financiados por nada. El presidente de la organización, Miguel Mena, dijo que no fue tan sencillo, se tardó en un proceso de evaluación de unos dos años. Para nadie es un secreto que hemos tenido, la ganadería ha tenido una mala imagen a nivel mundial y a nivel, obviamente, país, a pesar de que nuestra ganadería es diferente porque esa base de pasturas, pero sí, efectivamente, hemos tenido una mala imagen a nivel mundial, cosa que nosotros ya este país ha revertido bastante y que ya hemos demostrado que no es como se ha dicho, pero sí, ha costado, como todo, a nosotros, quien hizo todo el análisis para la certificación, para luego pasársela al Estado, que es el que al fin y al cabo, el que le da la última pincelada, lo hizo la ERS, una de las organizaciones más, técnicas y científicas de este país, que se llevaron casi dos años en todo un proceso con nosotros, primero capacitándonos y enseguida viendo a ver todo lo que nosotros teníamos que hacer, llevándonos de la mano hasta lograr el objetivo que es ser carbono neutro. Este es un gran mérito para ellos. Es la primera subasta del país y también, obviamente, la primera del país y seguro por fuera del país porque en Panamá tenemos subastas en Nicaragua y ya en Honduras y sabemos que no es así en ningún lado, entonces sí somos los primeros de Centroamérica. Pero las acciones no terminan ahí, esperan sembrar unos 10.000 árboles, aspiran a tener paneles solares y otros. Aquí fuimos declarados de utilidad pública, que es otra cosa diferente, en otro ámbito, pero hay que mantenerlo, esto hay que mantenerlo, inclusive hay que mejorarlo. Tenemos iniciativas de la posibilidad en algún momento de paneles solares, de seguir con un compromiso, como le digo, de sentido lógico y sentido social que tiene que tener una organización de este tipo. En la Cámara afirman que continuarán trabajando en pro del ambiente.